¿Cuántos kilómetros se pueden andar en cada cambio? Mira el video y comprenderás cuántos kilómetros. Muchas personas me preguntan cuántos kilómetros ando en primera o en segunda o en cada cambio, para el caso de los carros de caja mecánica. La conducción presenta muchas variables, depende del tipo del vehículo, depende de la inclinación, depende del estado del vehículo, ¿no es cierto? Entonces, habrá muchos factores que coinciden a la hora de uno responder o de uno querer saber una respuesta adecuada. Muchas veces uno mete primera y prácticamente a los dos metros o tres metros ya tienes puesta segunda, ¿no es cierto? Porque lo que necesitaba era impulso. Recuerda muy bien, en la medida que el carro esté en cambios más altos, el consumo de combustible será más bajo. Entonces, la idea no es tanto cuántos kilómetros estoy recorriendo por cambio, sino que más bien la pregunta sería, ¿a qué revoluciones va mi vehículo? Esa es la pregunta que hay que hacer y es a lo que nos debemos fijar. No estoy diciendo que estén pendientes a toda hora del tacómetro, el que nos dice las revoluciones, sino más bien del oído. En el caso mío, del oído. Uno entiende cuando un carro va bien revolucionado, entonces, se escucha a ese carro, va bien revolucionado. Posiblemente va en un cambio muy bajo. Entonces, es lo que ustedes deben aprender a entender. Las revoluciones van muy bajas y van muy altas. ¿Cómo sé si van muy altas o si van muy bajas? Si van muy bajas es porque el carro trata de quedarse, ¿no es cierto? Y si van muy altas es porque el carro suena. Es el caso contrario. Entonces, la idea es que no vayan ni por debajo ni por encima, sino que vayan siempre entre más o menos 2000 a 3000 revoluciones por minuto. Eso que podríamos estar hablando de 2500, pero también incluye también la vía en ese momento y otras cosas como les he dicho. Entonces, procuren. No es cuánta distancia voy a recorrer, sino cómo está sonando mi carro. No es distancia, sino la revolución. Y eso lo aprenden escuchando, escuchando su vehículo. Por ejemplo, aquí voy a arrancar. Esto es básicamente un plan. Vamos a ver, estén pendientes de las revoluciones y cuando meto segundos yo les voy a decir. Entonces, cuando pase el semáforo amarillo, allá alcanzo a ver el verde. Y lo alcanzan a ver, alcanzo a ver el verde. Entonces, cuando ese pase amarillo, digamos en este caso, me da una indicación de cuándo va a pasar este a verte. Entonces, cuando ese pase amarillo, este ya va a pasar a verte. Vamos a ver cuántos, más o menos, aproximadamente cuánto tiempo, si alcanzamos a ver en el reloj, o cuántos metros, aproximadamente yo avanzo. Listo. Meto primera, llegué, acelero, y metí segunda, prácticamente a los dos metros. Entonces, esto de qué distancia ando en cada cambio, es muy relativo, como les he dicho. Compártan esa información, coméntanla, dale me gusta al video, activen la campanita de notificaciones. Por favor, contan en práctica todo esto. Recuerden ser muy buenos conductores, tolerantes, comprensivos. Y detecten a las personas que apenas están empezando a conducir. Se me cuidan, un abrazo, Jorge, de todo, de Aprende a Conducir. Chao.